en los últimos meses me he sentido cargado de muchas emociones juntas me he puesto a analizar el porqué y es que sobre pienso demasiado las cosas una de ellas ha sido retomar este canal creo que a una gran mayoría nos pasa esto que tenemos muchos sueños que cumplir y nos frustramos cuando no los realizamos el tiempo pasa lo que dijiste que ibas a hacer hoy no lo hiciste me propuesto a trabajar en una mejor versión mía y contarles a través de mi experiencia ya que ese es el propósito de este canal arriesgar oye cómo están soy anthony bienvenidos a este nuevo vídeo ya llevo casi tres años con este canal ha estado entre idas y venidas y estoy de regreso en este 2024 vamos con todos estoy viendo para que no me alcance el agua yo me mojé están regando todo el parque gentejar pero de hoy no tiene que pasar que grabe este vídeo retomando la intro de inicio lo que podemos hacer es identificar qué es aquello que nos mueve lo que realmente nos gusta ordenar nuestras ideas se acaba de mojar y cómo podemos conseguirlas en un corto mediano o largo plazo en lo personal con este canal me gusta hacer vídeos y lo disfruto en un mediano y largo plazo quiero que este canal crezca el número de audiencia y poder inspirar a otros además de gustarme la fotografía que es una de mis pasiones a las que apuntó de manera profesional claro está miren lo que está pasando aún tenemos esta área seica anthony y qué podemos hacer en esos ratos que nos llegue nuevamente nuevamente la pensadera por así decirlo yo les diría vivirlo sé que a veces es inevitable lo otro es buscar espacios o actividades que nos relajen o inspiren en mi caso solo conectarme o inspirarme haciendo deporte por ejemplo conectar con la naturaleza las áreas verdes me relajan muchísimo razón por la cual estoy grabando aquí sigamos 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 ya demasiado relajado a veces conversar con un amigo o alguien más cercano a ti descubres muchas respuestas en esa conversación la verdad es muy muy aliviador pintar el lienzo es uno de mis talentos dones que tengo desde niño y que hoy por hoy lo desarrollo a manera de deporte justo acabo de pintar y terminar un cuadro el cual quedé bastante contento con el trabajo que había realizado ahí hago mi combinación bravaza de colores la verdad que hacer este tipo de arte me da mucha calma también porque no degustar de tu platillo favorito me encanta el chaufa y siempre busco esos lugares donde lo preparan buenazo si eres uno de los míos y conoces esos points hacen el dato de abajo en los comentarios fijo ahí estaré conectar con el mar este elemento tan importante y tan necesario lo considero yo en la vida del ser humano que podría extenderme hablando todo lo que resta este vídeo pero es el objetivo el solo estar ahí respirar prisa recibir la harina tirar piedras porque tú quieras hacer y mejor aún ver el sanse al final del día qué placer o simplemente salir a caminar por esos lugares que más te gustan retomé el hábito de escuchar podcast mientras estoy haciendo x actividad estoy escuchando sigo a varios en spotify no sabes el valor que estos aportan y alguna idea que puedas adoptar y hacer la tuya eso que tienes en mente hacer unos ya lo hicieron lo están haciendo en este preciso momento porque no va a cortar el camino y retroalimentarse de lo bueno más reciente que escuché es de un mexicano conecto mucho con el contenido mexicano la fórmula del éxito como beat sabat recomendado un entrevistador su invitado willy rex un crack crack del youtube medio es impulso para poder retomar este canal y la verdadera son por la que deje de hacer este tipo de vídeos es que pasaron muchos acontecimientos que impidieron que continúe con este canal me metí de lleno al trabajo en el plano salud no la estaba pasando también tengo aquí un problemilla con mi garganta hoy por hoy estoy llevando un tratamiento más largo tenía hay unos problemas técnicos con mi teléfono hoy ya lo solucioné desmotivado total pero tuve que vivir todo esto para darme cuenta y mirar atrás lo que había construido el hacer este canal por ejemplo no fue fácil tomar la decisión tuve que vencer a miedo a la exposición hoy por hoy ya no tengo ese temor entonces me dije anthony porque no retomas este proyecto digital youtube que te gusta y disfrutas hacerlo y aquí estoy para ir cerrando este vídeo algo más que contarles y vi la experiencia de trabajar para una reconocida marca deportiva ver todo este mundo de las compras online las distintas incidencias que pasan detrás de esta que debería hacer un vídeo de esta experiencia mejor lo dejamos ahí conocí muy buenas personas hice algunas amistades que por cierto algunos de ellas ya son suscriptores de este canal les doy una calorosa bienvenida un dato más me dejé crecer el cabello quise probar otro estilo es que me había quedado con ese sin sabor o me quedará el cabello largo y vaya lo dice estuve ahí en mi año rocker en mi año mismo todo para nada además que en el trabajo eran muy estrictos en esa parte que fue genial recuerde mi compañero me llamaban y sus al finalizar el año tuve que cortarlo tuve ese impulso en la barbería entonces dije cortamelo hey te quedaste coméntame si llegaste a identificarte con este vídeo algún mensaje positivo o crítica constructiva házmelo saber aquí abajo en los comentarios y no olvides darle like suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación y poder seguir creciendo con este canal arriesgate hasta un próximo vídeo nos vemos por ahí